Muy buenos días, en esta ocasión vamos a disfrutar de unas claclapas con corazón de nopal. Así que te invito a que conozcamos cómo se preparan. Cocinar es respetar y dejar los problemas atrás. Para Tere y Chante es importante limpiarse de los malos pensamientos y así adentrarse a cocinar, dominando las llamas del fogón. Así aprendió a preparar las claclapas con corazón de nopal y bolitas de masa, ocho chollones. Pues me han abierto las puertas de su cocina también y me he adentrado más a ver cómo lo trabajan. Soy muy curiosa, me gusta cominar. Para mí es el amor que le tengo aquí a la cocina tradicional mexicana. Mis raíces y combinar que Puebla y Veracruz pueden hacer una combinación. Y en mi cocina hay una combinación. Aparte de tener la combinación del amor a la cocina, el aroma del fogón, el aroma del humo. El frijol quebrado o claclapas se preparan con mucho tiempo sobre el fuego. Se acompañan con un toque de chiles molcajeteados, trozos de cebollín, un poco de corazón de nopal, bolitas de masa perfectamente sazonadas con manteca de cerdo y epazón. Son estas hierbas que se deben preparar pacientemente. Son frescas y las ponemos en la canasta porque esto hace que se esté oreando y no se una, no se echen a perder o no se apusca agua. Es la ascendencia veracruzana y las enseñanzas poblanas que logran una cocina tradicional innovadora. Con guasontles en salsa roja con charalitos. Además, un café de maíz y pan horneado en casa que hacen de esta una experiencia única. Un básico de la comida y de la cocina mexicana. Los frijoles mezclados con otros elementos que también son importantes dentro de nuestra alimentación logran mezclarse con la pasión, el amor y la historia de una cocinera tradicional que nos entrega sabores increíbles. Con imágenes de Raúl Arellano, Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca.